En un transbase de cualquier líquido, se produce un rozamiento de moléculas de fluido, que puede generar electricidad estática. En el caso de que estemos trabajando con un líquido inflamable, el peligro de inflamación de la misma por una descarga eléctrica, se puede evitar conectando todos los elementos metálicos de la instalación a tierra. Esta es la utilidad principal del equipo de conexión a tierra que lleva este vehículo. Por supuesto, la toma de tierra deberá estar instalada antes de accionar las bombas. El set de toma de tierra consta de estos elementos. Pica con conexión, la cual debe conectarse a tierra en la zona templada, fuera de la zona susceptible de existir una atmósfera explosiva. Cable de cobre Conexiones magnéticas Y presillas de conexión Se deben conectar a tierra todos los elementos metálicos que participen directamente en la maniobra. Como el depósito o cisterna que tenga la fuga. La bomba de trasvase que se esté utilizando, excepto la manual o de membrana. Los colectores Los canalones El depósito que vaya a contener la sustancia si es metálico, o el último tramo de manguera antes de la descarga. El generador eléctrico Que lleva su propia toma de tierra. Todos estos elementos se unifican en la caja de distribución de electricidad, y la caja se une con la pica que anclaremos al suelo en zona templada. El generador eléctrico que va a tener en la caja de electricidad, y la caja se unifican en la caja de electricidad, y la caja se unifican en la caja de electricidad. El generador eléctrico que va a tener en la caja de electricidad, y la caja se unifican en la caja de electricidad, y la caja se unifican en la caja de electricidad.